Hola, bienvenidos a Sonido, Cámara de Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En el tutorial de hoy veremos las cámaras de fotografía que están en el Centro de Medios Audiovisuales, D80, D90, D610, D700 y D800. Veremos las características de cada una de ellas y las diferencias funcionales entre sí. Las cámaras Nikon tienen el compartimento de la batería en la parte inferior, abrimos el seguro de la tapa y con girar la cámara la batería sale. Estas baterías corresponden a las cámaras de la D80, D90 y D700. En el caso de las cámaras D610 y D800 como esta, la batería aparte de tener la tapa del compartimento tiene un seguro, el cual debe ser desplazado hacia un costado para permitir que la batería sea extraída. Cuando vayas a llevar las cámaras fuera de la universidad, las recibirás en un maletín como este. En este maletín encontrarás la cámara, un cargador correspondiente a cada batería, que en este caso, este cargador le servirá a una cámara D80, D90 y D700. Recuerda que las cámaras D80 y D90 llevan un lente 18-135, mientras las cámaras D610, D700 y D800 tendrás que solicitar un lente aparte. La forma correcta de poner a cargar nuestras baterías es haciendo cazar estas ranuras de la batería sobre las pestañas de nuestro cargador y en la dirección en que la flecha de la batería indique, empujaremos hasta escuchar un clic. El LED parpadeará cuando la batería se esté cargando. Cuando la batería esté totalmente cargada, este LED se quedará prendido. De igual forma, para los cargadores de la D610 y la D800, la batería deberá ser introducida en el sentido en que indique la flecha, hasta escuchar un clic. Acá también el LED parpadeará cuando la batería se esté cargando y cuando el LED se quede prendido, indicará que la batería está totalmente cargada. ¡Suscríbete al canal!